y ahora qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy quiero mostrarle la manera más fácil y responsable de hacer una copia de seguridad de todos los datos de whatsapp de una manera bastante sencilla y fácil así que quédense que ya regresamos bien chicos todos conocemos la famosísima aplicación de whatsapp y lo importante que son los datos que contenemos dentro de esta aplicación entonces el día de hoy les quiero mostrar cómo podemos hacer copias de seguridad de todo nuestro chat de manera sencilla y fácil para eso vamos a utilizar este dispositivo ios aunque también les voy a mostrar la manera de cómo hacerlo en un dispositivo android puede que ya ustedes sepan cómo hacerlo directamente acá en su dispositivo ios pero si alguna persona no sabe cómo hacer una copia de seguridad pues estos son los fans en primer lugar tenemos que irnos a la aplicación de whatsapp y abrir la parte de configuración luego de esto vamos a ir a la parte que dice chat y aquí vamos a ver una parte que dice copia de seguridad le damos un clic por acá y vamos a ver que tenemos una parte que dice copia automática lo que significa que de manera diaria semanal mensual o nunca podemos poner que se haga una copia de seguridad en el caso de nosotros la tenemos que se haga una copia de seguridad diaria que en esta parte la copia de seguridad se guarda directamente en la nube de icloud y la nube de icloud simplemente de manera gratuita nos daría 2gb es decir que si nuestra copia de seguridad superan los 2 gb pues no sería posible hacer una copia de seguridad actualizada nos quedaríamos con la última copia de seguridad que se hizo al momento de que se llenó el espacio de icloud luego de haber hecho esta copia de seguridad en la nube para transferirla a otro dispositivo ios lo único que tenemos que hacer es descargar la aplicación de whatsapp e iniciar sesión con la cuenta en la que hicimos la copia de seguridad y listo al momento de configurar nuestro whatsapp podemos restaurar esta copia de seguridad para hacer una copia de seguridad en un dispositivo android es algo bastante similar lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de whatsapp e irnos a los ajustes en esta parte vamos a ubicar la sección que dice chat aquí vamos a ver el apartado que dice copia de seguridad y aquí dentro vamos a ver donde nos aparece la parte que dice guardar para poder guardarla en google drive esta es la nube que utilizan los dispositivos android para poder guardar las copias de seguridad a diferencia de los dispositivos ios también podemos elegir que se guarde la copia de seguridad directamente en nuestro dispositivo porque en algún momento debemos de borrar el whatsapp y volver a reinstalarlo poder tener nuestra copia de seguridad local acá en el dispositivo y en caso de que queramos transferir todos esos datos a otro dispositivo android pues haríamos lo mismo en el dispositivo que queremos transferir los datos iniciaríamos sesión con esta cuenta que es la que contiene la copia de seguridad y listo al momento de configurar nuestro whatsapp vamos a poder restaurar nuestra copia de seguridad en un dispositivo android listo ya hemos visto cómo podemos hacer una copia de seguridad en un dispositivo ios y en un dispositivo android y también la manera de cómo restaurarla en los respectivos dispositivos pero si queremos transferir esta copia de seguridad desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android o viceversa desde el dispositivo android hasta el dispositivo ios no sería posible porque las nubes son totalmente diferentes ios utiliza icloud mientras que el dispositivo android utiliza google drive que podemos hacer si nos estamos cambiando desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android o desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios cómo podemos restaurar nuestra copia de seguridad cómo podemos transferir estos datos a continuación les muestro cómo se hace de manera bastante sencilla y bien señores esta es la manera más fácil y responsable de hacer una copia de seguridad tanto de un dispositivo ios como de un dispositivo android para esto vamos a dirigirnos a la página oficial de tenor chat donde vamos a descargar el software que nos va a permitir hacer esta acción yo lo voy a estar dejando los links en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan directamente a la página oficial de tenor chat y puedan descargar este maravilloso software de iCarphone transferencia de whatsapp bien una vez estando aquí vamos a ver todo lo que puede hacer el software de iCarphone como transferir fácilmente los chats de whatsapp con un clic hacer una copia de seguridad entre otras funciones está disponible tanto para windows como para los dispositivos que utiliza el sistema operativo mac para descargarlo vamos a elegir nuestro sistema operativo en este caso estamos utilizando windows vamos a hacer clic por acá donde dice descargar gratis automáticamente hagamos clic en este botón se nos va a descargar el archivo instalador el cual debemos de instalarlo directamente en nuestra PC una vez haya descargado el archivo vamos a hacer doble clic para poder instalarlo le damos los permisos de administrador siguiente siguiente y listo esta es una típica instalación de un programa cualquiera en un dispositivo que utiliza sistema operativo windows una vez se haya instalado nuestro programa pues nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá hacemos doble clic le damos los permisos de administrador y automáticamente nos va a presentar la primera pantalla una vez en esta pantalla vamos a ver que no simplemente podemos respaldar nuestro whatsapp sino que también la aplicación de whatsapp business la aplicación de line entre otras aplicaciones de mensajería instantánea en este caso lo vamos a probar con la aplicación de whatsapp hacemos clic en esta parte y en el menú izquierdo podemos ver tres opciones la transferencia de manera directa desde un dispositivo a otro hacer la copia de seguridad que es lo que vamos a hacer el día de hoy y la opción de ver y restaurar nos situamos en la parte que dice copia de seguridad y lo único que tenemos que hacer en esta parte es dar por acá donde dice especializar copia de seguridad una vez le demos por acá nos va a pedir que conectemos el dispositivo desbloqueado ya sea un android o un dispositivo ios en este caso voy a hacer una copia de seguridad de mi dispositivo ios listo una vez ya hemos conectado el dispositivo pues por acá lo va a reconocer si tenemos más de un dispositivo conectado lo podemos elegir de esta lista en este caso como únicamente tenemos un dispositivo ios conectado pues nos aparece este único dispositivo le damos por acá donde dice realizar copia de seguridad ahora y vamos a ver que de una manera bastante sencilla simplemente un clic ya se estaría haciendo nuestra copia de seguridad este proceso es bastante fácil y sencillo ahora bien la duración de este proceso va a depender del tamaño de nuestra copia de seguridad en este caso sé que se va a demorar bastante porque la copia de seguridad que tengo ocupa alrededor de 8gb lo que significa que yo voy a pausar el vídeo y regreso cuando ya tengamos nuestra copia de seguridad realizada listo aquí dice que la copia ha sido exitosa que los datos de whatsapp de este dispositivo se han copiado con éxito y básicamente esto es lo que tenemos que hacer para realizar nuestra copia de seguridad si queremos ver las copias de seguridad que hemos hecho en este dispositivo en esta computadora vamos a ir a la tercera opción que dice ver y restaurar aquí vamos a ver la copia de seguridad que acabamos de hacer como pueden notar pesa 8.56 gb nos da la fecha en la que la hicimos y podemos ver lo que contiene esta copia de seguridad con simplemente dar por acá donde dice ver nos va a mostrar los mensajes las aplicaciones las fotos y todos los documentos que contengamos acá en esta copia de seguridad si queremos eliminarla pues obviamente le damos por acá donde dice eliminar y donde radica toda la magia de este programa es que podemos restaurar esta copia de seguridad en cualquier dispositivo aunque no sean compatibles las copias de seguridad por ejemplo aquí está la parte que dice restaurar a un dispositivo ios y esta parte que dice restaurar a un dispositivo android es decir que esta copia de seguridad que es de un dispositivo ios la podemos restaurar en un dispositivo android con simplemente conectarlo y darle donde dice por acá restaurar ahora nada chicos espero que el vídeo le haya gustado esto era lo que le quería mostrar el día de hoy de cómo hacer una copia de seguridad de manera sencilla y fácil ustedes pueden descargar el software de icarphone directamente de la página oficial de tenorchar que se la voy a estar dejando en la descripción de este vídeo descarguen el software pruébenlo y cuéntenme en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia no olviden suscribirse dejarlo me gusta y compartirlo con sus amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima